Bro, ¿cómo se llama el cañón tuyo? ¿Eh? ¿Cómo se llama el cañón ese tuyo? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Eh? ¿Qué nombre le ponemos? No sé. Oh, wow. Así empezamos. El Rambo. ¿Eh? Rambo. El Rambo. ¿Tú tenes licencia para manejar eso? ¿Saca de la antena o no? Sí, sí. ¡Wow! Mira para eso. Voy a buscar la varita pescante. ¡Pum, pum, pum! Y ahí tiene agua también. Ah, no, tenes el altubito. A la otra vez. ¡Wow! Chévere. ¿Qué distancia coge eso? ¡A la otra vez! ¡Mirad! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Mirad! Ok, ponlo en tierra, ahora ven, se puede. Wow, y ahí ya en conclusión, el tanque de Roger trabaja. Hay que ponerle un 4x4, porque el cañón de Roger funciona bien, ya aquí estamos para YouTube. ¿Qué tú piensas de eso, Roger? Nada más que se puede reír, nada más porque está realizado.